¡Muchísimos saludos a DroidTV! ¡Muchísimas gracias por estarnos viendo! Yo soy Alberto Chimal. Yo no soy Alberto Chimal. Raquel Castro. Yo soy... Muchos saludos a DroidTV, gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos ya algún tiempo, tanto Raquel como yo, de dar cursos, talleres de escritura. Y tanto en esa actividad como en un canal de YouTube que tenemos los dos, donde hacemos programas semanales y hablamos de todo esto, de libros, de series, de películas, de historias. Con frecuencia nos llegan ciertas preguntas, ciertas preguntas de personas interesadas en escribir, que van desde cómo vence un bloqueo creativo o cómo le pierdo el miedo a la página en blanco, hasta cosas muy técnicas, muy precisas de estructura narrativa o de creación de personajes. Entonces, en un momento dado surgió la propuesta de hacer este manual y lo que hicimos fue conjuntar como todas estas dudas y tratar de responderlas en lo esencial en un solo lugar. Y además dar la posibilidad, aprovechando la oportunidad de tener un libro impreso, de que esas respuestas no nada más fueran una lista, sino que formaran una especie, no de curso, pero sí de guía para una persona que quisiera iniciarse en contar historias, en hacer narraciones del tipo que sea, desde cuentos o novelas hasta guiones de cine o de videojuegos o de cómics, para todo eso sirve, para cualquier tipo de historias. Bueno, creo que tenemos historias muy distintas, Alberto y yo, porque yo empecé a escribir desde que era muy niña, pero como un juego. Para mí escribir era la manera de divertir a mis amigas, hacer parodias de las telenovelas o de los cuentos que venían en los libros de texto, darle la vuelta a las tareas que me dejaban para meter chistes, y no lo consideraba una labor ni artística, ni que fuera dirigida a alguien fuera de mi círculo cercano. Bueno, fue muchísimo después, ya siendo adulta, que quería, empecé con esta misma idea de contar anécdotas, de balconear a mis amistades, que empecé a escribir historias sobre chavos góticos, que era el mundo en el que yo me desenvolvía entonces, y que me di cuenta que para contar lo que yo traía en la cabeza iba a necesitar aterrizarlo un poquito, hacer más trabajo, esforzarme más, y pensé, bueno, ¿para qué me voy a esforzar tanto? Para divertir a mis amigos si lo puedo hacer más fácil, y ahí me di cuenta que era algo que quería escribir, no nada más para mis amigos. Entonces fue como parte de un proceso, ya antes yo soñaba un poco con escribir, pero no me había tomado en serio esa idea, y fue, pues ya te digo, por ahí de 2010 más o menos, que lo empecé a agarrar en serio. Y en cambio, Alberto... Yo descubrí la escritura de un modo raro, en los libros que me encontré en la infancia, yo por alguna razón aprendí a leer por mi cuenta un poco antes de entrar a la escuela primaria, como a los cuatro años o por ahí, y entonces viví en una casa grande, donde era muy fácil quedarse solo, bueno, no casa grande, pero familia grande, con mucha gente, pero todos estaban ocupados en otra cosa, y pues ahí me aficioné a los libros. Y en uno de varios que había en casa de mi mamá, que era una biblioteca, pues un poco desordenada, pero con muchas cosas, en uno de estos libros había un relato de un escritor que era famoso en el siglo XX, Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción, que hablaba de su infancia y de las cosas que él leía. Él era una familia pobre, su papá tenía un puesto de periódicos, y las revistas que a él le gustaban las tenía que sacar del puesto, leerlas y devolverlas intactas, para que las pudieran vender, o sea, no se quedaba con nada. Eso me llamó mucho la atención, y me llamó más todavía la atención, que él hablaba, por primera vez lo vi en ese texto de los escritores, de la gente que creaba las historias para las revistas que él leía. Yo me acuerdo, tendría como seis, siete años, que dije, ¡ay, qué interesante! Y desde esa época se me quedó la idea de que a lo mejor yo podía dedicarme a eso también. Y luego vino un tiempo, muchos años, de estar intentando hacerlo, sin mucha guía, sin mucha idea de cómo, ¿no? Tratando de pegarle a las teclas de una máquina de escribir, o de redactar a mano, sin saber muy bien, pues, básicamente nada, ¿no? Fue un proceso largo de aprendizaje, pero descubrí que me gustaba, y descubrí que realmente era lo que quería hacer con el tiempo, y pues con el tiempo, con paciencia, con terquedad, pues, algo fui progresando. Bueno, a mí me gustaría decir que todos podemos escribir nuestra propia historia. Sí es, una de las ideas preconcebidas más frecuentes es que hay que tener un talento muy especial, que solamente algunas personas que son tocadas por las musas o que son súper genios pueden escribir. Y la verdad es que más importante que eso es la disciplina y la constancia, y que si alguna persona no tiene ese talento, digamos, de nacimiento, pero tiene el interés de escribir y se dedica a hacerlo, lo puede llegar a ser y puede llegar a contar sus historias de un modo entrañable, atractivo, que mueva a sus lectores. Entonces, pues, que si tienen el interés, que le pierdan el miedo, que se quiten esos pretextos de yo no soy Borges o no soy Baudelaire, y que se den el chance de probar a escribir sus historias. Si una persona viene aquí a la Feria del Libro de Guadalajara y observa la enormísima cantidad de libros disponibles, pues va a ver no solo que son muy variados, si se asoma un poco a las olapas, a la biografía de los diferentes autores y autoras que están presentados aquí, pues se va a dar cuenta de que tienen todos unas vidas muy diferentes entre sí. No todo el mundo fue a estudiar escritura creativa, ni letras de la facultad, no todo el mundo hizo una pasantía en un periódico, en una editorial. Hay gente que viene de todas las actividades posibles de la vida, hay gente que tiene todos los recuerdos y todas las actividades diferentes, hay gente que empieza muy joven, hay gente que empieza a una edad mucho mayor, hay gente que escribió 500 títulos y hay gente que nada más escribió uno. Las posibilidades de la escritura, igual que las posibilidades de las biografías de quienes escriben, son infinitas. No tiene uno que ser necesariamente una persona con tal biografía o con tal currículo o con tales antecedentes. Lo que une a todas estas personas y lo que puede unir también a cualquier persona de las que aspiran a escribir es simplemente el deseo de hacerlo. Y la constancia, el empeño en dedicarse a lograrlo. Y eso es parte de lo que nos gustaría decir también con el libro.